Leo, contame que viste vos de arriba de la alargada. Vamos peleando con Arduzo, la maniobra estira el frenaje, se pasa a Facu un cachito en el frenaje, cuando le estoy haciendo la tijera, que ya le iba a agarrar la punta de la carrera, entra Chapur pasado y me parte al medio, me pega en la rueda y me la rompe. En la alargada se pelea Arduzo y Pernia, yo voy atrás de Arduzo, cuando Leo quiere venir para adentro, estaba yo, se rozan las dos llantas y se me rompe algo, no sé qué. Se pasó a Arduzo, a Arduzo le pegó así. ¿Es un roce de carrera, el de la alargada con Pernia? Sí, es más culpa de él que mío. Él dice que es una maniobra compartida, que hasta que es más culpa tuya que él, recién cuando hablaba con él. Bueno. ¿Tenés algo para decir al respecto? No, está bien, está bien.